Hola, saludos a todos y bueno, como ya lo habíamos prometido, vamos a estar mostrándoles este proyecto, este negocio en el cual hemos entrado hace poco, hace un par de semanas, que se llama Arbystar 2.0. Para quien no lo conoce o ha escuchado un poco de él, pues debajo de la descripción de este video encontrarán un link donde se podrán ustedes registrar, poner sus datos como cualquier registro en este tipo de aplicaciones de negocios, de plataformas de inversión y les vamos a explicar un poquito de qué va Arbystar. Nosotros, bueno, pensábamos enseñarles, tenemos pensado enseñarles la estrategia que tenemos un poco con Arbystar, que es de reinversión, estar reinvirtiendo las ganancias que nos genera y van a ver qué ganancias, ¿no? Nosotros iniciamos, miren, vamos a darle aquí a My Finance, la parte de acá, y nosotros iniciamos aquí como pueden ver el 17 de julio con una inversión de 20.720.000 satoshis de fracción de Bitcoin y la primera semana del 26 de junio, julio, perdón, nos dio una ganancia de 749.000 satoshis, ¿no? Misma que se reinvirtió, se hizo el interés compuesto, también esta última semana, el sábado pasado, nos ha llegado esta ganancia de 832.000 satoshis, misma que se ha acumulado, estas dos cantidades que ven ustedes por aquí, estas dos, se han acumulado a nuestro, a nuestra contribución, ahora ya no tenemos 20.700.000, sino que nuestra contribución, vamos al dashboard, como pueden ver aquí, nuestra contribución ya es de 22.300.000 2.441 satoshis de Bitcoin, ¿no? Todas las semanas voy a traerles esto para que vean la estrategia que yo en lo personal vamos a tomar, vamos a seguir, que es un plan de reinversión. Vamos a enseñarles aquí, aquí tienen 1 de junio, la primera semana, perdón, no es el 1 de junio, es la primera semana, nada más que quiero ponerle las fechas, semana 1, semana 2 de ganancias, aquí tienen 27 de julio, el 3 de agosto, que nos han arrojado estos datos, como ya les mostré por allá, la primera semana nos dio una ganancia de 749.000 satoshis, y la segunda semana 832.000, es lo que nos ha dado de ganancia, ¿no? Y como pueden ver, esta fue nuestra contribución al inicio, se han sumado estas cantidades, ahorita contamos con esta cantidad de contribución. Para la tercera semana, esta contribución que ven aquí, nos va a arrojar de este lado una cantidad, yo espero que sea arriba de los 900.000 satoshis, semanales, imagínense, es una cantidad creo que muy buena, vamos a copiar por aquí, vamos a intentar copiar acá, por decirles, ¿no? Bueno, primero vamos a copiar esto de acá, ¿no? Vamos a copiar la primera semana para hablar más en dinero, ¿no? Para la gente que le gusta saber cuánto es la cantidad de satoshis, cuánto... Directamente cuánto es lo que representa esa cantidad en dinero, como pueden ver... Tengo un poquito lenta la computadora, hubo muchito, ahí disculparán. Ahí está la cantidad, son 749.000. En dólares, la primera semana ganamos 87 dólares, con 78 centavos de dólar, como lo pueden ustedes observar. Esa fue la primera semana y nuestra primera ganancia de los 700. Ahora vamos a tratar de copiar esto de aquí, copiamos por acá, vamos hacia el CoinMarketCap, acá. Y ahora vamos a ver cuánto nos dio la segunda semana, ¿no? Fueron 800. Vamos a pegar aquí la cantidad. 832.000 satoshis. La primera semana fueron 87 dólares de ganancia. Y la segunda semana fueron 97 dólares, ¿no? 97 y 87. Saquen ustedes sus cuentas, amigos, más o menos, ¿cuántos son? Son como 183 dólares en dos semanas. Es lo que nos ha retribuido, más o menos, 183 dólares, 184 dólares. Pero nosotros hemos estado invirtiendo estas cantidades, estas que ven acá, las ganancias semanales, las hemos estado agregando a nuestra contribución. Mismas que para la siguiente semana, aquí se van a reflejar y nos van a dar otra contribución más grande. Semana con semana, esperemos, vamos a estar y así va a ser. Vamos a estar ganando más, más, más y más todas las semanas. Pero bueno, ese es el plan que tenemos proyectado. Por lo menos yo quiero ganar a la semana. Más o menos tengo prospectado o quisiera llegar a ganar el, pues más o menos el equivalente a unos 400 dólares semanales. Entonces, sí, vamos a estar haciendo el interés compuesto, ¿no? Miren, este ha sido la cantidad total de ganancias hasta el día de hoy. Un millón ochocientos noventa y ocho mil satoshis. Y tenemos bien poquito en la, en Arvistar, ¿no? Sí, es verdad, entramos con una contribución grande de 20 millones. No todos entran con ese tipo de contribución. Pero bueno, es el proyecto que queremos hacer. Es el mejor proyecto que tenemos hasta ahora. Al proyecto donde estamos apostándole y porque vemos una plataforma que tiene un producto real. Miren, vamos a ver a los productos. ¿Qué es lo que nos ofrece Arvistar? Tiene dos productos. Uno es el Community Bot y el otro es el Personal Bot. El Personal Bot lo puedes comprar en cinco mil euros. Es el valor del Personal Bot. Pero les voy a hablar a la gente del Community Bot. Puedes entrar haciendo una contribución desde 300 euros. El equivalente en Bitcoin a esta cantidad. Y con eso ya vas a empezar a ganar. Te vas a crear aquí un, una, una factura. Y mandas tus satoshis de Bitcoin a la dirección que te va a aparecer. Y ya estás dentro de Arvistar, ¿no? Y si quieres ser parte de nuestro equipo, como ya te lo dije al inicio de este video, debajo de la descripción de este video, vas a encontrar la liga en la cual te puedes referir. Y como también ya se los había comentado, afortunadamente este tipo de plataformas necesitas de un patrocinador, de un sponsor, el cual puedas hacer equipo, te va yangueando. Por ahí tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos a agregar la gente que se registre. Pídamelo por interno, porque nada más vamos a agregar a gente que esté registrada con nosotros. Hasta el día de ahora tenemos cuántas personas, 19 personas en el equipo. Aquí lo pueden ver. 19 personas de las cuales nada más, ¿cuántas? Tres, ¿no? Tres han hecho una contribución. Las demás personas están a punto de hacerlo, están juntando Satoshis para poder entrar al proyecto. Y muy contento, ¿no? Es lo que yo les quiero comentar a la gente. Cada quien sabe en dónde mete su dinero. Es verdad, tiene un programa de compensación esta plataforma para invitar gente y ganar un pequeño interés, el cual no es la gran cosa, pero de poquito en poquito pues se hacen las cosas grandes, ¿no? Pero eso es muy bueno, la verdad. La gente que no entiende esto de invitar gente y llamar a la gente a este tipo de negocios, pues yo creo que aquí tiene que ver más que nada una oportunidad de poder crecer poquito a poquito su cuenta. Pero vean, yo la verdad veo muy favorable que la plataforma no se dispare en bonos o de referencia altísimos. También es verdad, por ahí una gente me dice, No, pues es que las ganancias es muy poquito, que no sé qué, en relación a otras plataformas. Y eso, créanmelo, todas las plataformas son diferentes. Yo no he visto una como Arbitstar, donde tiene un producto totalmente real. Este, y aquí puedes tú checar las ganancias que hacen con esto del arbitraje. Todos los días se te va agregando. El sábado es el día en que nos llegan a nosotros nuestros pagos, a la gente que tiene configurado para que le llegue a su cartera. Yo he estado monitoreando todo ello y a todas las personas les han llegado los pagos. Y también, pues a los que estamos haciendo interés compuesto, pues puedes tú configurar tu, desde tu plataforma sin hacer nada, que lo mismo que te da de ganancias se vaya reinvirtiendo en tu cuenta. Y miren, ya tenemos en la contribución, ya se los he mencionado en este video, 22 millones, 22 millones, 302 mil, 441 satoshis. Y la verdad, muy contento, muy entusiasmado, muy esperanzado. Y vamos a ver al tiempo, ¿no? Todos los días, todas las semanas que transcurran. Voy a estar trayéndoles este tipo de video para que vean. Nosotros apostamos a las plataformas, apostamos a Arbistar. Creemos en el proyecto. Si no creyéramos en el proyecto, pues no estaríamos con una contribución de esta magnitud. Porque por ahí algunas personas me han comentado, ¿no? ¿Qué pienso de Arbistar? Y yo creo que lo que hemos, esto dice mucho, ¿no? ¿Qué es lo que pienso de Arbistar? Ahora, usted haga su propia investigación, vea usted su monedero, vea usted sus obligaciones, haga un análisis. Y si usted puede meter aquí una contribución de 300 euros, pues hágalo. Si no lo puede hacer, pues no lo haga. Está en todo su derecho. Pero bueno, aquí trayéndoles nuestra inversión. Bueno, espero les sirva de algo a alguno de ustedes. Y aquí les dejo la tablita esta de Excel. Como vamos, recuerden estas fechas, vean. 27 de julio, 3 de agosto. Y recuerden cuando vayamos por estas fechas, más o menos, ¿no? Vamos a abrir un poquito aquí. Que sería... De mí se acuerdan para el 14 de diciembre. Voy a estar trayéndoles esos videos. Una vez que siga siendo yo mi interés compuesto, creciendo mi contribución. Y tengo prospectado para estas fechas, más o menos, estar haciendo, pues, por ahí algunos retiros. Y, pues, la gente que vea estos videos, pues, no se olvide. Sígalos semanalmente. Aquí usted estará informado. Verá lo que estamos haciendo. Y, pues, no deje pasar más tiempo, ¿no? Yo dejé pasar bastante tiempo. Pero, pues, afortunadamente, como lo he dicho, ya estamos dentro de Arbystar 2.0. Y, al igual que muchísima gente, súper contentos con el proyecto. Por ahí todo lo que se ha implementado. La verdad, estúdielo. Vea los videos. Tienen canal de YouTube. La gente de Arbystar. Vaya a ver sus videos. Vea que es una empresa real. Ahí nuestro amigo Frank está. Parte del equipo que me he unido yo. está hoy mismo. Hoy, la verdad, está. Les voy a subir unas fotos al área de comunidad para que vean al amigo Frank, perdón, estar en las oficinas de Arbystar, constatando de manera presencial lo que es este gran proyecto. Si usted duda, si usted no cree, se le hace poco, las ganancias, lo que da, no entre. Ocupamos gente que sepa leer, sepa darle la lectura correcta a todo este tipo de negocios. Y si usted está dispuesto a invertir, pues por aquí puede encontrar la liga con la cual se puede registrar y empezar a generar ganancias cada sábado, ¿no? Todos los sábados. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias. Voy a estarles haciendo estos videos mientras encuentro otra vez la manera de poder hacerles los clásicos videos en vivo saludándoles. Y pues por aquí lo dejo. Hasta luego.